¡Arriba! ¡Cántame! ¡Cantame! Si estoy bien, no me estés preguntando, estoy bien Eres el peor, te deseo lo mejor Que me pique una arena donde no puedo arrastrarte Te confieses con la piedra acá, para lanzarte Eres el peor, te deseo lo mejor Que te pate un radio a punto, algo que te sorte Y si te casas bien, nunca puedes olvidarte Bueno, un saludo por ustedes en Instagram, en Tequila Porque me faltaba un Tequila más, para superarlo ¡Salud! ¿Al seco? ¡Salud! 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 Eres el peor, te deseo lo mejor Que me pique una arena donde no puedo arrastrarte Y te confieses con la piedra acá Eres el peor, te deseo lo mejor Que me pique una arena donde no puedo arrastrarte Y si te casas bien, nunca puedes arrastrarte Y si te casas bien, nunca puedes arrastrarte No puedo ocultar A la sombra le gusta el sol A la sombra le gusta el sol Y todo lo puedo ver Cuando cierro mis ojos Cuando cierro mis ojos No sé si será mi mente O serán mis alas De colores Y la voy volando Y la voy volando Alto Los que no venan Y en explicación Fuimos a pasear A ese lugar Donde el planeta gira Donde el planeta gira Gira para allá ¡Salud! Fuimos a pasear A ese lugar Donde el planeta gira Gira para allá Donde el planeta gira No sé si será mi mente O serán mis alas No sé si será mi mente O serán mis alas De colores De colores Y la voy volando Alto Y la voy volando Los que no venan Y en explicación Fuimos a pasear A ese lugar Donde el planeta gira Gira para allá Fuimos a pasear A ese lugar Donde el planeta gira Gira para allá Donde el planeta gira Donde el planeta gira Senta la espera ¡Un aplauso para todos los habitantes! ¡Almozo la batería! ¡Los armen siempre de amor! ¡Más allá de lo que pueda suceder! ¡Algártanos la batería! ¡Algártanos la batería! ¡Que suspenemos los males piensas! ¡Que la presa no lo enmienda! ¡Algártanos la batería! ¡Los amo mucho! ¡Muy buenos abrazos por mis hermanos! ¡Muchísimas gracias por las manchas! ¡Muchísimas gracias por las manchas! ¡Muchísimas gracias por las manchas! ¡Muchísimas gracias por las maschas! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!